El corazón de la capital oaxaqueña se simbró esta mañana con la artera agresión de un hombre que cayó fulminado por plomos disparados con un arma calibre 9 milímetros a tan sólo una cuadra del palacio de gobierno a unos metros del edificio sindical de la sección 22 del magisterio y de la escuela casa de cuna donde la víctima acababa de dejar a su hijita que es alumna del sistema preescolar. Como Alejandro López Gómez de 34 años de edad fue identificada la víctima de este acto de violencia registrado a las 8 horas de la mañana en la calle de Armenta y López esquina con Guerrero. Un agente de vialidad fue la primera autoridad en atender la emergencia luego de escuchar los disparos. El agente llamó al servicio de emergencia 060, no obtuvo respuesta, pidió apoyo en la persecución que realizó, pues los dos sujetos involucrados en el crimen escapaban en una motocicleta sobre la calle de Melchor Ocampo. El apoyo llegó muy tarde y la asistencia médica corroboró la muerte del hombre que yacía boca abajo y que vestía pantalón de mezclilla azul y camisa del mismo color. Hubo infinidad de rumores en torno a la víctima de este nuevo acto de violencia en Oaxaca. La Procuraduría de Justicia del Estado confirmó que el hombre asesinado es Alejandro López Gómez. Los protocolos para la preservación de la escena del crimen se aplicaron. La zona fue acordonada, curiosos, reporteros y policías tomaban fotografías y grababan. Un exceso de policías vestidos de civil invadió el área. Todos preguntaban lo mismo, pero pocos se sumaban al operativo de la policía municipal que sobre la calle de Melchor Ocampo y Jicotencat localizó una motocicleta abandonada. Suponían que en ese vehículo habían escapado los homicidas, pero las características de la moto no coinciden con las que dieron testigos y el agente vial que inició la persecución. Con palabras confusas, el responsable de la seguridad pública en Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, habló del caso. Realiza algunos impactos de bala, queda la persona tirada aquí boca abajo en esta calle e iniciamos la persecución de la persona que está señalada como posible responsable. No se ha logrado hasta el momento de la persecución, pero implementamos todo un dispositivo, como están viendo, dentro del área acordonada. Las calles de Armenta y López con Hidalgo y Armenta y López y Guerrero fueron cerradas a la circulación para permitir el trabajo de investigación del Ministerio Público y peritos. Durante estas diligencias, el fiscal estableció que Alejandro López Gómez era trabajador de una empresa privada contable, de profesión administrador de empresas. En estos momentos se está desarrollando un operativo para la captura del homicida, así también en la escena están procesando el Ministerio Público y peritos. Comandante, ¿hay datos ya de quién o quiénes pudieran haber sido los responsables de este asesinato? No, no solamente sabemos por dicho de los testigos presenciales de que es una persona del sexo masculino y que va a bordo de una motocicleta. También se descartó que el oxiso fuera gremiado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el lugar fueron asegurados al menos cinco casquillos percutidos, una ojiva completa, dos fragmentos de cobre y uno de plomo, todos calibre 9 milímetros. La Procuraduría de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, está encargada de la investigación. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.